El siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Para los menores, se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Ingenio San Carlos, Naturalmente Dulce, presenta el siguiente programa. Policía capturó a tres extorsionistas en el transcurso de la semana, un menor de edad y un hombre con antecedentes penales entre los detenidos. Alias El Flaco, también fue capturado por las autoridades en el norte del valle. Sin ninguna causa aparente, una vivienda se desplomó en la noche de ese jueves en la calle 25. Sus habitantes se salvaron, pero perdieron su negocio. La ministra de Educación estuvo en Tuluá, inauguró obras en dos sedes educativas del municipio, anunció más recursos para invertir en infraestructura. Nuevo comandante de Distrito de Policía en Tuluá, esta vez se trata de un oficial que ya ha elaborado antes en el municipio. El Club Corazón Ciclístico de Tuluá sigue destacándose en competencias nacionales. En vibrante final, el Colegio de Occidente le ganó a Agua Clara en los Juegos Intercolegiados de Fútbol Sala. En la Copa Sub-19, Cortuló perdió tres goles por cero frente al Deportivo Cali. Y uno de los artistas más esperados por los trueños en la Feria 59 es Juan Luis Guerra. Y lo tenemos en Zona Rosa. Nos vemos más adelante. Hoy es viernes 13 y les tengo unos campanazos de miedo. No se los pierdan al final del noticiero. Ya nos vemos en la campana. A partir de este momento inician las noticias que usted quiere ver. CNC Noticias en www.teluroproducciones.com Iniciamos con toda la información porque tres extorsionistas han sido capturados en lo corrido de la semana en Tuluá. Entre ellos hay un menor y otro es requerido por un juzgado en Buenaventura. En el barrio Bosques de Maracaibo se logró la captura mediante orden judicial de Jader Reza alias Yeso, padrino de 26 años de edad, requerido por los delitos de extorsión agravada, desplazamiento forzado, concierto para delinquir y porte ilegal de armas, quien se encontraba oculto en el municipio de Tuluá, localidad que estaba utilizando para evadir a las autoridades y desviar las investigaciones de los delitos cometidos en Buenaventura. Alias Yes, era el cabecilla de la banda delincuencial La Empresa, en las comunas 11 y 12 del municipio de Buenaventura, responsable del cobro de extorsiones a mototaxistas, comerciantes, entre otros. Se les indica de ser el responsable de homicidios selectivos y desplazamientos a residentes de estas comunas en el puerto de Buenaventura. En los alrededores del Parque Infantil Juliás Carpeta, del barrio Salesiano, se capturó en flagrancia a Diego Tobón, alias Mono, de 22 años de edad, y un aprendido, alias Bart, de 17 años, cuando exigían el pago inicial de 10 millones de pesos, producto de una extorsión al parecer proveniente del centro carcelario de Tuluá, de la cual venía siendo víctima una distinguida comerciante. La víctima venía recibiendo llamadas extorsivas a su celular, acompañadas de amenazas contra su vida, el cual le iban a lanzar una granada a la residencia y patrimonio económico. Los capturados fueron dejados a disposición mediante autoridad competente por los delitos de extorsión agravada, desplazamiento forzado, concierto para delinquir y porte ilegal de armas. Un presunto jefe urbano del clan de los hermanos Úsuga, solicitado por el delito de concierto para delinquir, homicidio, porte ilegal de armas, extorsión y otros, conocido con el alias de El Flaco, fue capturado en el norte del Valle. Freddy Montoya, alias El Flaco, de 49 años, fue capturado en el barrio Berlín, en el municipio de Cartago, por parte de unidades de la Sijín. Freddy Montoya, alias El Flaco, tenía el beneficio de prisión domiciliaria por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones. Sin embargo, y de acuerdo con las autoridades, habría continuado con su actividad criminal en esta localidad. Alias El Flaco, presunto jefe urbano del clan de los hermanos Úsuga, en el norte del Valle, estaba solicitado por el juzgado segundo penal municipal ambulante con función de control de garantías de Popayán, Cauca, por los delitos de concierto para delinquir, homicidio, porte ilegal de armas, extorsión y otros. Seguridad Segal, protección total para su seguridad, toda una organización a su servicio y alcance. Teléfono 225-0973, celular 316-298-6844. Momentos de angustia vivieron los integrantes de una familia tulueña cuando en la noche del jueves su vivienda se vino abajo. Aún no se han establecido las causas que lo ocasionaron. Afortunadamente no hubo heridos. Hacia las 10 de la noche del jueves, la casa en la que una familia vive y tiene un negocio comercial se vino abajo, sin que sus integrantes puedan establecer qué fue lo que lo causó. A mí estábamos durmiendo, iban siendo las 10 de la noche. Cuando menos piense la casa se desplomó. Nosotros tenemos un negocio de licorería, todo se nos dañó. El televisorcito, las cositas que había ahí, las vitrinas, todo el negocio se nos dañó. La vivienda ubicada en la calle 25 con transversal 10 representa un riesgo para los integrantes de esta familia quienes ahora no saben qué va a pasar con ellos. No tenemos casa, estamos en la calle. Esta familia, conformada por cuatro adultos y un niño que perdieron su negocio con el cual se sustentaban, espera la solidaridad de los tulueños para seguir adelante. Que nos colaboren porque nosotros olvidamos del negocio, ¿sí? Y ahora quedamos sin nada, sin vivienda y sin negocio. Mientras se resuelve la situación de ellos, la causa del colapso son investigadas. Con la presencia de la ministra de Educación María Fernanda Campos se inauguró la obra de ampliación de infraestructura de tres aulas y baterías sanitarias en la sede Antonio José de Sucre. Esta es la obra de infraestructura edificada en la sede Antonio José de Sucre, construida como parte del programa del Gobierno Nacional Más y Mejores Espacios Escolares. En esta sede en particular fue de 900 millones de pesos, pero como le digo hemos venido entre el municipio y nosotros haciendo inversiones muy importantes que nos ha permitido remodelar, construir nuevas aulas en 40 sedes educativas. Durante la entrega de esta obra la ministra de Educación anunció recursos para Tula por 4 mil millones de pesos más para obras de infraestructura de acuerdo como lo designe el ente territorial. Esos recursos principalmente, he conversado con el alcalde y el secretario de Educación principalmente, los quieren invertir acabando de mejorar toda la infraestructura de los colegios, porque realmente las necesidades son grandes, sobre todo en las escuelitas del sector rural. Con la participación de la comunidad educativa, la ministra recorrió las aulas de clase y las baterías sanitarias, entregando así oficialmente el proyecto ejecutado en su totalidad. En la sede Miguel Ángel Zúñiga también se construyeron dos aulas y las correspondientes baterías sanitarias. Con beneplácito, la comunidad educativa de la sede Antonio José de Sucre recibió la obra que beneficia a los menores de primaria. Más que complacidos, los niños y directivas de la institución recibieron esta obra que les permite mejorar los espacios para recibir educación. Son muy bonitas y están bien con nosotros. Bien. ¿Por qué? Porque es algo maravilloso, son grandes, los baños son espectaculares para mí y para mis amiguitos también. 108 niños son los beneficiados directamente con esta obra. La obra beneficia en primera instancia a toda la comunidad educativa de la moderna de Tuluá. De manera específica beneficia a los niños de la sede Antonio José de Sucre, que es donde estamos. Son beneficiados de manera directa 108 niños, que en tres aulas muy amplias van a estar allí de manera muy cómoda, más sus baterías sanitarias. De todas maneras podemos decir que también beneficia a los más de 340 estudiantes que tenemos aquí en la sede Antonio José de Sucre. Y obviamente tiene un impacto frente a toda la comunidad estudiantil y lo que es la comunidad educativa en general, padres de familia, bueno, docentes. Con las nuevas aulas, las directivas de la institución educativa Liceo Moderno en la sede Antonio José de Sucre, tienen en proyecto ampliar la oferta educativa. Estamos estudiando en este año lectivo, por petición de algunos padres de familia, la posibilidad de que también esté implementado los grados cuarto y quinto de la población. Porque es que los grados cuarto y quinto se atienden en otras sedes que hacen parte de la institución educativa. La institución educativa moderna tiene en propósito otros proyectos de infraestructura por cerca de 1.500 millones de pesos para el mejoramiento de dos de las sedes de la institución. Con el anuncio del Ministerio de Educación para ampliar los recursos para obras de infraestructura, el gobierno local prioriza las necesidades de las instituciones para invertir estos dineros. Sumado a los 2.200 millones invertidos por el gobierno nacional en el mejoramiento de las sedes educativas de la zona rural y con el anuncio del Ministerio de Educación, se ampliará la cobertura para el municipio. Nos permitió también ampliar infraestructura en la zona urbana de Tuluá, teniendo una cobertura de 40 instituciones educativas. Con lo que estamos logrando ahora con la ministra son 4.000 millones de pesos que nos van a permitir a nosotros seguir mejorando infraestructura en las instituciones educativas del casco urbano de la ciudad de Tuluá. Entre el gobierno local y rectores de las instituciones educativas se determinaría la inversión de los nuevos recursos. Yo tengo ahorita una lista de mercado gigante. Nosotros solicitamos de todos los rectores que nos pasaran las necesidades prioritarias en infraestructura. Tenemos un listado muy, muy grande porque prácticamente hoy todavía tenemos 60 instituciones que requieren intervenciones importantes y lo que tenemos que hacer ahora es poder definir de esa plata en dónde lo vamos a invertir, que es donde más se necesite. Entre las solicitudes están las cubiertas para los escenarios deportivos en la práctica de las clases de educación física. Cuando uno ve la cubierta multipropósito que hicimos en la corazón del Valle, del Tomás Uribe, pues obviamente uno quisiera que todas las instituciones tuvieran cubiertas de este tipo. Tenemos que equilibrar, una cubierta de este tipo tiene un costo muy alto, tiene un valor de más de mil millones de pesos y no podemos ahora destinar todos los recursos a ellos. Vamos a hacer una cubierta por lo pronto un poco más pequeña y obviamente aparte de esa cubierta tendremos que seguir mejorando baterías sanitarias y sobre todo salones. El compromiso con la educación en Tuluá ha permitido la inversión de los recursos, puntualizó el mandatario local. Disfruta la feria de Tuluá sin preocupaciones. La rebaja droguerías y minimarkets te ofrece el servicio a domicilio rápido y seguro 235-9898, servicio a domicilio 235-9898. Mejorar la seguridad en la institución educativa Liceo Moderno es el propósito de los integrantes del Consejo de Padres de Familia. Por ese motivo ha iniciado una maratón de ladrillo. ¿De qué se trata? Aquí está el informe. Con la maratón de ladrillo pretenden recolectar el material necesario para el encerramiento total de la institución educativa Liceo Moderno. Nosotros estamos haciendo esa maratón de ladrillo, pero ahí nosotros no estamos pidiendo plata por obligación, sino que es un sentido de pertenencia que le pedimos a los padres de familia, a los egresados de la institución y también las empresas que quieran apoyarnos a este maratón de ladrillo. Estamos empecinados a hacerlo ya que son muchos los peligros que se corren allí, pues los niños se vuelan, llega gente extraña alrededor del colegio y eso es un alambre, lo que está encerrando el colegio, parte del colegio porque hay otra parte que está encerrada. Entonces nosotros vimos el sentido y la necesidad de que el colegio quede totalmente encerrado por seguridad de nuestros niños. La maratón de ladrillo irá hasta el 21 de junio. Necesitamos que nos colaboren, ya el alcalde comprometió con nosotros también en aportar su grano de arena, como nosotros lo estamos haciendo como padres de familia, entonces ya ahí necesitamos que nos ayuden, nos colaboren con esto y muchas gracias de antemano por todos los padres de familia que sí han tenido sentido de pertenencia y nos han colaborado ya sea con la plata o con los 1.200 pesos que están pidiendo también en caso de que no quieran traer los ladrillos. Para la obra de encerramiento se requieren cerca de 5.000 ladrillos. A continuación la incautación de marihuana en las vías del departamento, esa y otras noticias al regreso. Seguimos con más información en CNS Noticias. 1.500 kilogramos de marihuana fueron incautados en diferentes controles viales del departamento, logrando la captura de cuatro personas. En la vía Cali Andalucía, en el sector de Huacarí, se logró la captura en flagrancia de William Tejedor, de 34 años cuando transportaba en su vehículo, ocultos entre una carga de bultos de abono orgánico, varios bloques y paquetes con sustancias de marihuana. En Huando se capturaron dos personas más a quienes se les incautó 450 kilogramos de marihuana, avaluados en 200 millones de pesos. En la vía Media Canoa, La Virginia, se inmovilizó un vehículo que transportaba 10 bloques aforados en plástico color café y cinta adhesiva con sustancia de marihuana para un peso de 250 kilogramos, avaluados en 200 millones de pesos. Los capturados y las sustancias incautadas fueron dejados a disposición de las autoridades competentes por violación al artículo 376 del Código Penal, por el delito tipificado como tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. El nuevo comandante de distrito de Tuluá ya asumió el cargo. El uniformado por segunda ocasión presta su labor policial en Tuluá. Con 21 años de servicio en la institución policial y pronto a ascender de rango, el mayor marino Andrés Solano Salazar asumió como nuevo comandante del segundo distrito de Tuluá. Las expectativas muchas. El mando institucional tiene una gran preocupación sobre la seguridad de Tuluá y su jurisdicción. Están muy pendientes de lo que está sucediendo aquí en la localidad y obviamente el deseo es realizar el mejor esfuerzo para contribuir a la seguridad de todos los tulueños. Conocedor de la problemática que actualmente presenta el municipio, de acuerdo a lo establecido por el mando institucional, la labor a continuar es contrarrestar las bandas delincuenciales dedicadas a la extorsión y el sicariato. Si la idea es afectar esas estructuras criminales, la idea es al máximo darles golpes contundentes y por eso les digo que tenemos el apoyo de nuestro comandante de región. Reitera la colaboración de la comunidad fundamental en el proceso de seguridad ciudadana. Nosotros solos no podemos hacer el trabajo. Nosotros necesitamos trabajar en conjunto con la ciudadanía, necesitamos que hayan denuncias, necesitamos que la gente esté interactuando con nosotros y que cualquier situación que se presente inmediatamente tenemos gaula, tenemos sijín, tenemos toda la policía volcada a derrotar este delito. Esta es la segunda ocasión en que el mayor marino Andrés Solano desempeña su función policial en Tuluá. Compartimos un sentimiento mundial. Ven con papá a compartir en familia un mes lleno de fútbol, actividades y muchos premios en el centro comercial La Herradura. Para este martes 10 de junio, conéctate con el mundial. Diviértete tomando tu foto y sé parte de las caricaturas Pasillos R y S. Desde este martes 10 de junio, conéctate con el mundial en el centro comercial La Herradura, donde compartimos un sentimiento mundialista. A esta hora les presentamos la sección en salud del Hospital Rubén Cruz Vélez. Mi nombre es Lina María Romero, bienvenidos a la sección en salud. Soy trabajadora del Hospital Rubén Cruz Vélez y coordinadora de los puestos de salud. La invitación el día de hoy es para comentarles, socializarles los diferentes servicios que se prestan en los puestos de salud, ya que estamos todos distribuidos en las diferentes comunas de la ciudad de Tuluá. Además de esto, les queremos contar los servicios que se prestan en ellos, como son consulta médica general, odontología, higiene oral, consulta de alteración del joven y planificación familiar, programas de promoción y prevención, como vacunación, crecimiento y desarrollo, toma de citologías, agudeza visual, además de otros servicios importantes como entrega de medicamentos y toma de exámenes de laboratorio. Los horarios que se manejan en dichos puestos de salud son de 7 a 12 y de 1 y 30 a 5 y media, aunque en algunos puestos exclusivos, por su demanda de usuarios, contamos con una jornada continua de 7 a 4 de la tarde. Queremos socializarles a ustedes, además de los que les comento, e invitarlos a que asistan a los servicios. Hemos visto que en el Hospital Rubén Cruz Vélez se aglomeran demasiadas filas para los servicios que allí se prestan. Les queremos decir que en los diferentes puestos se brindan estos mismos servicios y ya que están distribuidos en las diferentes comunas, pues es muy importante que puedan acceder a estos servicios allí, sabiendo que se les está ofreciendo lo mismo que en el hospital. Es como un mito que se ha escuchado en diferentes ocasiones, de que en los puestos no se brindan los mismos servicios, que los profesionales no son los mismos. Esta es la invitación a que por favor acudan y garantizarles de que los mismos servicios que se prestan en el hospital son los mismos que se llevan a cabo en los puestos de salud. En los puestos de salud de la zona rural, como Barragán, Santa Lucía, San Rafael, Puerto Frazada y Monteloro, se brindan los mismos servicios que les acabo de nombrar. Lo de la consulta médica, hay que hacer una aclaración que en la zona rural de Barragán se atienden dos semanas intercaladas para también ofrecer al mismo equipo de salud estos servicios en el corregimiento de Santa Lucía, pero de igual manera sabemos que el equipo de salud que atiende allá tiene una disponibilidad de 24 horas. Entonces también los invito a que conozcan que los mismos servicios que hemos nombrado también se hacen en estos dos puestos. En el puesto de salud de San Rafael están todos los días la auxiliar de enfermería realizando las actividades de promoción y prevención, pero el día miércoles exactamente es la atención de 7 de la mañana a 3 y media con el médico. Donde también la auxiliar está entregando medicamentos y toma exámenes de laboratorio. En el puesto de Puerto Frazada la auxiliar está de igual manera en el mismo horario, de lunes a viernes, pero lunes y martes el médico se encuentra haciendo las consultas respectivas. Y el día jueves y viernes se encuentra el médico en Monteloro los dos días y la auxiliar de enfermería ofreciendo estos mismos servicios. Del puesto de salud de la Marina quiero resaltar que los días domingo también se realiza la consulta médica priorizando a la gente que no puede ir de lunes a viernes de las zonas aledañas. Entonces por tal razón se le da prioridad a la gente de la zona rural para que la comunidad de pronto tenga muy en cuenta esto. Y también aprovecho para decirles que deben de utilizar el buzón de sugerencias que se encuentra en cada uno de ellos. Ya que con este buzón se adquieren, se recopilan cada 15 días las quejas de trabajo social y se envían a un comité donde se analizan dichas quejas y se toman medidas correctivas. Pero si no hacemos uso de estos no nos vamos a dar cuenta acá en el hospital y yo como coordinadora de las falencias que hemos tenido en estos puestos. Los programas de promoción y prevención que se brindan en los puestos son los que nombré anteriormente. Quiero hacer énfasis en que son crecimiento y desarrollo, los mismos que se realizan acá en promoción y prevención. Agudeza visual, planificación familiar, toma de citologías. Es de una manera más inmediata que acá ya que acá tenemos más población y por ende se van a aglomerar las filas. En los puestos de salud se va a hacer la atención inmediata, o sea que ya no se tiene un cronograma para tal actividad sino que la persona que llegue y necesite algún servicio de los que denombro se va a atender inmediatamente y se va a asignar su cita inmediatamente. En nuestra emisión anterior les mostramos un caso en particular de un ciudadano del común que dio su opinión sobre por quién votar el próximo domingo. Hoy les mostramos la opinión de un exconcejal y abogado tulueño quien convirtió su lugar de trabajo en una minisede no oficial de su candidato. El exconcejal Miguel Ángel Gómez Martínez, muy conocido en Tuluá, quien se dedica a llevar casos de manera particular, convirtió su oficina en una pequeña sede para apoyar a su candidato a la presidencia. Yo en el momento soy abogado litigante, pues tengo mi oficina en este sector, digo usted, hace alrededor de 40 años, dedicado a la política anteriormente. Uno dice que se retira, pero en realidad uno nunca se retira. Pues acondicioné mi oficina de abogado como una sede alterna a la política de él aquí en Tuluá y desde aquí promocionando, invitando a los amigos, dándole información. Asegura que es de los pocos tulueños que han tenido la oportunidad de saludar personalmente al candidato presidencial, Óscar Iván Zuluaga, en su lugar de trabajo. Aquí en la oficina estuvo el doctor Óscar Iván Zuluaga cuando estaba de candidato y en las elecciones del 25 de marzo nos fue muy bien y hemos redoblado esfuerzos en este momento para que el 15 de junio sea pasado mañana podamos ratificar esa mayoría que sacó en Tuluá y poder lograr que Óscar Iván Zuluaga sea el próximo presidente de Colombia. Su entusiasmo también lo comparten otros colegas suyos. Es un hombre que se ha preparado para manejar el país, se ha preparado de una forma brillante, es un gran economista, fue un gran ministro de Hacienda y está preparado totalmente para manejar el país. Ellos como otros tulueños que comparten su pensamiento esperan votar y que los demás también lo hagan a conciencia el próximo domingo 15 de junio. Vive y goza la Feria de Tuluá con tranquilidad. La rebaja droguerías y minimárquets te ofrece todo un portafolio de productos y servicios para tu comodidad, entrega nacional, la rebaja virtual y el rápido servicio de domicilio 235-9898. Centro Aguas nos entrega el siguiente informe. Centro Aguas. Calidad de agua. Calidad de vida. Centro Aguas S.A.S.P. a través del proceso de atención a comunidades ejecuta el programa Jornadas Educativas Comunitarias, el cual pretende generar hábitos y actitudes favorables con el medio ambiente en especial el recurso hídrico, mediante visitas realizadas puerta a puerta en diferentes barrios de la ciudad. Con material educativo y capacitación personalizada, Centro Aguas incentiva el uso eficiente y ahorro del agua, da a conocer su proceso de potabilización y trata temas referentes al lavado y desinfección de tanques de almacenamiento, cuidado del sistema de alcantarillado, manejo adecuado de los recursos sólidos, promoción de la línea gratuita 116. Para lo anterior, semanalmente, el equipo social, con el apoyo de los estudiantes de labor social, llegan a los hogares debidamente identificados. Centro Aguas agradece a la comunidad toda la disposición y receptividad que amerita este tipo de actividades que se generan dentro del marco de la responsabilidad social y empresarial de la compañía. Centro Aguas. Comprometidos con el medio ambiente. Centro Aguas. Calidad de agua. Calidad de vida. En CNC Noticias, los indicadores económicos del día. Centro Aguas. Calidad de vida. Una pausa y ya regreso con toda la información deportiva. En la información deportiva, el Club Corazón Ciclístico sigue destacándose en competencias a nivel departamental Lograron posicionarse entre los primeros tres lugares durante una competencia en el municipio de La Cumbre La cuarta válida departamental en la modalidad Coast Country de este deporte extremo Se efectuó en el corregimiento de Las Pavas La pista era altamente técnica donde los deportistas de la comarca lograron desarrollar lo mejor de sí Para ocupar siempre los primeros cinco puestos El club viajó al sur del valle con 26 ciclistas Donde 12 de ellos se destacaron y lograron ocupar un buen puesto para dejar el nombre de la ciudad en alto Sigue el Club Corazón Ciclístico resaltándose como uno de los mejores de ciclomontanismo del departamento Una emocionante final vivieron los equipos de las instituciones educativas de Occidente y La Graciela En el Fútbol Sala de los Juegos Intercolegiados El resultado final fue seis goles por tres a favor del Colegio de Occidente Con un alto nivel técnico los jóvenes de la institución educativa de Occidente se impusieron desde el principio Aunque de manera apretada frente a un Agua Clara bien plantado y con un ataque permanente Que logró el descuento en tres oportunidades Al final fueron seis goles los que se anotaron en la red de Agua Clara dándole la victoria al equipo de Occidente Muy difícil, hubieron complicaciones al principio y pues la barra no nos ayudó mucho Pero pues gracias a Dios sacó el resultado que queríamos ¿Contento con este triunfo de Occidente? Claro, muy contentos porque sacamos el nombre de nuestro colegio en alto Un poco complicado, un colegio bastante duro y pues creo que nos tocó duro a nosotros ¿Qué viene ahora para usted? No, pues nos toca hogar departamental y todo eso Estuvo muy duro y pero no podemos bajar nada adelante por la presión del partido ¿Tentaron a hacer descuento cuando no alcanzó el tiempo? No, pues nos remontaron cinco a tres y no nos alcanzó el tiempo para salir adelante con el partido ¿Aquilo con su campeonato? ¿Contentos? Contento, pues sí, primera vez que Agua Clara logra llevar hasta estos límites de juego y pues contentos todos El entrenador de la institución educativa de Occidente se mostró satisfecho con el resultado Pues también se habían coronado campeones con el equipo femenino Sí, gracias a Dios conseguimos el título en la categoría infantil y en la categoría menores este año También conseguimos el segundo puesto con la categoría infantil femenina Y estamos trabajando para representar a Tuluá con honor Sacar adelante el nombre de nuestro municipio El técnico quien espera conformar el equipo que representará a Tuluá en la siguiente fase Se reforzará con algunos jugadores de Agua Clara Muy aguerridos, me gustó mucho la actitud de los muchachos Incluso voy a utilizar uno de los jugadores de ellos para refuerzo, para abrontar la próxima fase Una final que estuvo respaldada desde la tribuna al mejor estilo de los grandes campeonatos Seguimos hablando de fútbol, pero en esta ocasión de Tuluá Que jugó este viernes la quinta fecha del torneo nacional sub-19 El equipo tricolor cayó tres goles por cero con el equipo sub-19 del Deportivo Cali El compromiso se jugó en el estadio 12 de octubre Los goles fueron marcados por Santiago Zuluaga, Juan González y Anderson Cardona Todos por el cuadro azucarero Tuluá marcha segundo con nueve unidades El Deportivo Cali lidera la tabla con 12 El objetivo de esta copa es escoger a los futbolistas que sobresalgan durante el campeonato Para que logren ser llamados al equipo profesional La sexta fecha, Tuluá jugará en condición de visitante en la capital del Valle Frente al Valencia Fútbol Club Los deportistas de atletismo se preparan para afrontar el campeonato nacional juvenil que se realizará en Cali Tuluá estará presente en modalidad de marcha y múltiples Serán tres días de competencia donde cada deportista pondrá a prueba lo que realizó en los entrenos Me he venido preparando muy fuerte, han sido jornadas de entreno muy extenuantes Entrenando también fines de semana y festivos para lograr obtener el primer puesto en este campeonato La competencia tendrá un nivel alto, ya que se reunirán los mejores atletas de cada ciudad Creo que vamos a apoyar muy bien al Valle del Cauca con los atletas tulueños Porque estamos ranqueados en segundos y terceros puestos y estamos haciendo también primeros Y no puede ser la excepción de que vamos a traer unas medallitas de oro Los deportistas han venido trabajando arduamente en las falencias que han estado presentes En fogueos y competencias anteriores Ellos esperan ser los mejores Se ha venido trabajando con muchos deseos de mejorar marcas y buscar ser campeones nacionales en la categoría juvenil Me siento muy segura porque ya he ido a competir y he visto que nivel tengo Y tras eso hemos venido entrenando más para mejorar cosas que faltan Los atletas tulueños viajarán con la mentalidad de dejarlo todo en la pista atlética Para traer las preciadas a Tuluá Voy con mentalidad positiva y con expectativa de hacerme el puntaje para ir al Mundial de Oregon Las competiciones se llevarán a cabo en el Estadio Internacional Pedro Grajales de la capital Vallecaucana Los otros deportistas que también estarán presentes en el Campeonato Nacional Juvenil en Cali Serán los lanzadores de martillo Viajarán tres deportistas Varias jornadas sin descanso y con el factor clima en contra Fue por lo que tuvieron que pasar los lanzadores de martillo para lograr un buen nivel para la competencia Muy bien empezando por las pesas porque como me toca juvenil ya son dos años mayores que yo Y pues me toca con el martillo de cuatro Preparándome físicamente y mentalmente también Empezando con las pesas, los lanzamientos, muchos lanzamientos Hacer correr en la pista, velocidad Muy duro con las pesas, haciendo mucha técnica y preparándome muy duro mentalmente para poder traer la medalla de oro Han tenido en cuenta lo difícil que será la competencia, donde tendrán rivales a vencer de Antioquia y Bogotá La competencia está dura, porque sí está muy dura, está una de Caquetá, una de Antioquia y pues estoy, digamoslo así, en el podio Estoy esperando quedar en el podio dentro de las tres primeras Con muchas expectativas, ya los rivales son muy duros, uno de Antioquia y dos de Bogotá Pero mi mentalidad es irle a ganar a ellos El entrenador Luis Eduardo Arevalo tiene toda la confianza puesta en los deportistas Que lograrán dejar al Valle y a Tuluá bien posicionados en la general Bueno, esos muchachos están súper bien Estamos esperando que se dé la competencia y lograr las medallas que ellos pueden obtener para Tuluá y para el Valle del Cauca Los competidores esperan mejorar sus marcas, donde obtendrán puntos para lograr llegar a campeonatos mundiales y de nivel suramericano Hermes Comunicaciones, alquiler de Sincar para venta de minutos Informes a los celulares 315-767-6720, 320-675-1125 y 320-686-8399 Esta es toda la información deportiva en CNS Noticias Una pausa, pero ya regresamos con nuestra Zona Rosa Bienvenidos a Zona Rosa, la zona más dulce de CNS Noticias La institución educativa José Joaquín Jaramillo celebró hoy el Día de Colombia Un homenaje a todas las regiones de nuestro país Representadas por los estudiantes quienes demostraron su amor patrio Entre danzas, comidas y trajes típicos, una a una fueron representadas las regiones naturales de Colombia En un homenaje especial que la institución educativa José Joaquín Jaramillo implementó a través de un proyecto educativo Estamos dando oportunidad a que esa imaginación vuele a San Andrés, a la Orinoquía, a la Amazonas A la región pacífica, a la región atlántica, a la región insular Y que los padres de familia hoy aprovechen ese espacio para compartir y socializarnos Sin importar el calor, desde los grados más pequeños se aprendieron todo lo relacionado con la región que estaban representando Los platos típicos, el más principal, la bandeja paisa, la lechona, la mazamorra, la rellena, el tamal, la arepa, la torta de banano Para algunos su deseo de danzar se hizo realidad en esta celebración Me disfracé de la región Caribe y entonces estoy muy orgullosa porque yo esperaba mucho este día y todo así Y a mí me gusta mucho la danza Me gusta porque es muy divertido y hay que estar en la iglesia siempre Otros se emocionaron al punto de las lágrimas El carnal de Barranquilla, lo que el profesor nos enseñó muy bueno, la profesora también La profesora es muy buena, también, profe Yo no sé qué decir, pero la profesora es muy buena Una fiesta en que los niños de la mano de los docentes y padres de familia se gozaron esta gran celebración en homenaje a Colombia Y una ocasión especial disfrutó Valentina Giraldo Gaviria, hija de la periodista Judit Gaviria Quien el pasado 7 de junio celebró sus 15 años en compañía de sus familiares y amigos El día más feliz en la vida de Valentina, Giraldo Gaviria la compartió en compañía de sus seres queridos y amigas Su vestido fucsia se vio opacado con la belleza de la quinceañera Sus amigas y compañeras de sueño juvenil les aprovecharon la ocasión para enviarle un saludo especial Queremos decirle a Valen que la queremos mucho, mucho y que a pesar de las peleas que hemos tenido con ella Pues que es una muy buena amiga y que gracias por todo Que Dios la bendiga siempre, siempre, siempre Que la amamos, mucho Y que bueno que algún día conozcas su One Direction y que cumpla todos sus sueños Hola Valen, feliz cumpleaños, te amamos mucho, 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 deseamos que te vayas súper bien en tu vida Ya son quince, ya estás viejita, ya puedes salir Tu mamá te va a dar permiso más, Dios te bendiga, te queremos muchísimo Hola Valen, ya hoy cumplimos dos años de mejores amigas y quiero decirle que la quiero mucho Cuente conmigo para lo que sea, siempre va a estar en mi corazón Al lado de su mamá la recordada periodista Judith Gaviria, Valentina celebró con una recepción y al día siguiente Con una misa en acción de gracias al creador por llegar a esta fecha tan especial donde el inicio de sus sueños se hace realidad Y con gran éxito se realizó la fiesta de los años dorados para los adultos mayores de Tuluá La fiesta de los años dorados es un espacio creado para los adultos mayores Un evento que hace parte de las actividades de la semana de carnaval y feria de Tuluá Muy buenas estas actividades, pues siempre las ha realizado el alcalde Y nos motivan mucho, nos integramos, gozamos Muy espectacular, muy buena Excelente, excelente nosotros como grupo de club y amigos de Coprocemba La primera vez que participamos, pero yo ya había participado en esta actividad, me parece muy buena La gozé mucho con mis compañeras, gracias a la alcaldía Esta actividad fue aprovechada por la gestora social para compartir con los adultos mayores Exitoso, ustedes pueden ver la alegría de todos los abuelitos, estaban gozándose la rumba Ellos nos dan ejemplos de cómo vivir la vida y hoy lo están demostrando una vez más Y sobre todo para celebrar su cumpleaños Qué mejor manera de festejar el cumpleaños con estas personas Que todas las veces que nosotros tenemos la oportunidad de compartir con ellos Nos inyectan de una energía, de una alegría Hoy estoy de cumpleaños y yo sabía que me lo iba a gozar Y uno de los artistas invitados a la Feria 59 es Juan Liz Guerra Aquí tenemos un saludo muy especial para los televidentes de CNS Noticias Hola amigos de Colombia y Tuluá, les habla Juan Luis Guerra Estaremos con ustedes el 21 de junio en las Ferias de Tuluá Los espero a todos Y para que vamos recordando las canciones del artista de República Dominicana Las tres canciones recomendadas para este fin de semana Con los merengues y la bachata que pondrán a bailar a más de uno Son Las Avispas, Niagar en Bicicleta y Llave de mi Corazón Y que el hilo de coser fue bordado en un mantel Y termina por hoy nuestra sección de Zona Rosa Pero nos vemos el próximo lunes Chao y un feliz fin de semana Bienvenidos a la campana Suena nuestro primer campanazo Como hoy es viernes 13 les voy a contar unos campanazos que dan mucho miedo En serio, el primero de ellos tiene que ver con la delincuencia común en Tuluá Los ladrones principalmente Están alborotadísimos por todas partes Y claro, no es para menos Ya llegó prácticamente la feria Y con ella también llegan los amigos de lo ajeno Han visto a varios personajes merodeando por el barrio Sajonia Aquí, donde queda Teluro Producciones Y varias de nuestras periodistas Se han visto intimidadas por estos personajes Que intentan persuadirlas Haciéndose pasar por alguien que necesita alquilar una habitación O hacer una pregunta o una entrevista Estos personajes ya son reconocidos Y la policía se encuentra tras ellos Sin embargo, recordemos la primera regla de oro No dar papaya Porque ellos sí aplican la segunda Que es aprovechar cualquier papayazo Y si este campanazo les da miedo Pues aquí les va otro Además de los ladrones que se disfrazan de buenos ciudadanos Tengan muchísimo cuidado con los que se hacen pasar por vendedores Y tocan a las puertas de sus casas Como estamos de feria, señores Ellos también quieren hacer su fiesta Y en la casa de la gente de bien No le abran las puertas a cualquier persona Asómese por la ventana o por el balcón Asegúrese que esa persona se identifique plenamente Y solo si está seguro Ábrale si es necesario Si no está completamente seguro Mejor llame a la policía Pero repito No den papaya Los ladrones en Tuluá Están de ferias Muy alborotados Sigue sonando la campana Y miedo daba en las calles de Tuluá Ayer a la hora del primer partido En el mundial entre Brasil y Croacia Los que no estaban trabajando Estaban en sus casas pegadísimos al televisor Porque ni en los establecimientos comerciales había gente Y eso que los televisores estaban en una sola señal La del partido Eso sí Vimos muchas personas con la camiseta de la Selección Colombia Y no falta el apátrida Que se colocó la del otro país Pero como es la fiesta del mundial Todo se vale Incluso me encanta ver el ambiente patrio En los taxis, en las motos, en los almacenes Con banderas de Colombia Además, mañana juega nuestro equipo Señores Que este sea un motivo para amar nuestra tierra Y convertirnos también en muy buenos ciudadanos ¿Estamos? Suena nuestro último campanazo Otra cosa que me da miedo Es que la gente sea indiferente a sus compromisos ciudadanos Recuerden señores que mañana empieza la ley seca Desde las 6 de la tarde Hasta el próximo lunes 6 de la mañana Este domingo salgamos a votar temprano Y por favor cumplamos nuestro derecho de elegir A nuestro próximo presidente Y que Dios finalmente nos dé ese mandatario Que nos merecimos Sea quien sea Pero que no seamos ajenos a este proceso Proceso Botemos a conciencia Y no por un plato de comida Lo que está en juego Es el futuro de nuestro país Señores Bueno y con estos campanazos de miedo Hoy viernes 13 Nos despedimos Nos vemos el próximo lunes Y Dios quiera Con muchísima más información Aquí en CNC Noticias Las noticias que usted quiere ver Les recordamos mañana En punto de las 8 de la noche Para que se vean El resumen de las noticias Más importantes de la semana Ahora nos dejamos Con los hechos más importantes del día Que descanse Y señores Salgan a votar A conciencia Policía capturó a tres extorsionistas En el transcurso de la semana Un menor de edad Y un hombre con antecedentes penales Entre los detenidos Alias el flaco También fue capturado Por las autoridades En el norte del valle Sin ninguna causa aparente Una vivienda se desplomó En la noche de ese jueves En la calle 25 Sus habitantes se salvaron Pero perdieron su negocio La ministra de educación Estuvo en Tuluá Inauguró obras En dos sedes educativas Del municipio Anunció más recursos Para invertir En infraestructura Nuevo comandante De distrito de policía En Tuluá Esta vez se trata De un oficial Que ya ha elaborado Antes en el municipio El club corazón ciclístico De Tuluá Sigue destacándose En competencias nacionales En vibrante final El colegio de Occidente Le ganó agua clara En los juegos intercolegiados De fútbol sala En la copa sub-19 Cortulá perdió Tres goles por cero Frente al deportivo Cali Ingenio San Carlos Naturalmente Dulce Presentó CNC Noticias Tres goles por cero Tres goles por cero